En el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba se acaba de inaugurar un nuevo sistema de parideras en el módulo porcino. Estuvimos dialogando con los responsables de esta área. Estamos en el módulo porcino del campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En este momento nos encontramos en la sala de maternidad. Esta sala se inauguró recientemente y se inauguró para... es la sala donde se realizan los partos. Lo que tiene esta sala es que nos brinda un mejor manejo de todo el ambiente para darle las condiciones óptimas tanto a la cerda como a los lechones. Entonces, dándole mejores condiciones, tiene un mejor porcentaje de lechones detectados por cerda. Esta sala lo que cuenta es con parideras. Las parideras tienen tanto comedero, bebedero y la jaula donde se está la cerda. Esta jaula cuenta con barrera antiaplaste para evitar que aplaste a los lechones. Cuenta con campanas con luz para proporcionarle calor a los lechones. Y bueno, tiene un sistema de fosa seca que es para el manejo de los efluentes. Todo lo que es excreciones y la orina caen sobre la fosa y eso se lleva a una pileta donde se le hace el tratamiento. Bueno, este es un sistema que estamos haciendo en una lactancia mixta. Tanto que los primeros días son en unas parideras en un sistema como más confinado que nos permite todo un mayor manejo de los animales. Las cerdas entran a la sala de maternidad una semana preparto y luego del parto están los primeros 10 días de lactancia que son los días como más críticos para el lechón. Entonces se le puede dar todas las condiciones óptimas y el mejor tratamiento para así lograr un buen lechón a los 10 días con buen peso y buen desarrollo. Y luego se sigue la lactancia pero al aire libre hasta completar los 28 días de lactancia donde son destetados. En el módulo contamos con un sistema de manejo de los animales en bandas. O sea, las cerdas están manejadas en 6 bandas anuales de 6 cerdas. Por lo tanto, todos los meses tenemos 6 pariciones. Entonces, acá en este momento tenemos 6 parideras para los partos mensuales. Entonces, bueno, con este sistema podemos, manejándola en bandas, se puede mejorar el manejo de las instalaciones y aprovechar todo el año en las instalaciones. La verdad que muy contento, o sea, por el equipo de trabajo del campo de la facultad, digamos, está cumpliendo los objetivos para los cuales fue hecho, digamos, para hacer docencia, para hacer investigación y próximamente extensión. O sea, estamos creciendo cada vez más. Es un módulo que tiene naves que significa una inversión de un millón, un millón doscientos mil pesos cada una de las naves. Y con esta nueva que es para la gestación, digamos, de la chancha, la verdad que estamos muy contentos. Y no solamente, digamos, por todo esto, sino todo lo que lleva aparejado, que es la alimentación. O sea, en realidad es la producción del alimento en el campo, el maíz, la soja y la transformación de esa producción primaria en alimento para los cerdos y después transformarlo en carne, digamos, y todo lo hacemos en el campo. El objetivo ahora es afianzarse, lograr que estas chanchas ahora que están por parir, digamos, puedan llenar las naves de engorde, digamos, de los lechones a capones y después, si es posible, seguir en la construcción de esas naves para engordar cada vez más capones, digamos. Eso sería como una segunda etapa.